En Sahagún se realizó la noche del miércoles 8 de diciembre el show navideño denominado Luces de Esperanza, espectáculo que vivieron por más de dos horas las familias del municipio a través de la transmisión por YouTube y las redes de la alcaldía. El evento contó con juegos pirotécnicos y una puesta en escena de más de 30 artistas. Los partícipes brindaron por medio de la virtualidad una noche llena de magia, baile y música. Se le dio apertura a la época más linda del año en el municipio de Sahagún, dijo la administración local. A través de un videoclip, el alcalde de Sahagún, Jorge Pastrana y su familia enviaron un mensaje de unión familiar a toda la comunidad. Del mismo modo exhortaron a seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para garantizar la salud y ayudar a prevenir el contagio del COVID-19. El año 2020 quedará enmarcado en la historia de la humanidad. Un año que nos obligó a reinventarnos, un año que nos dejó pérdidas humanas y familiares, como también una profunda crisis económica a nivel mundial, pero también nos deja grandes enseñanzas y reflexiones como el valor de la vida y la familia. Disfrutemos la magia de la Navidad con todos los cuidados. Recuerda que la pandemia por coronavirus sigue activa y por ello el autocuidado es muy importante. El show musical infantil estuvo a cargo de Chevy de León, seguido de Joshua, un nuevo artista sahagúnense quien estrenó recientemente su primer cover oficial y como sorpresa de la noche estuvo Azukitar, ex participante de La Voz Kids. Por otra parte, la obra de teatro Un Sueño de Navidad, bajo la dirección de José García Pico de la Fundación Obreros del Arte, brindó un espectáculo teatral. El show de baile estuvo conformado por jóvenes de las diferentes fundaciones, grupos y escuelas de formación folclóricas del municipio.